Ella Voy a contar como la conocí Me quedé mudo cuando la vi Ella me habló y no supe que decir Casi me da un infarto Ella es imposible de describir Parece que Diosito se acordó de mí Una sensación que yo jamás sentí Tengo que confesarlo Ella juro que no es normal Me mira y comienzo a temblar Entonces será verdad Amor a primera vista Lo que sea que me pida Sin dudar se lo daría Amor a primera vista Se ha metido en mi piel Amor a primera vista Amor a primera vista Ella es como haber visto pasar un ángel Como si el mundo se frisara un instante Y yo estoy loco por conquistarte Amor a primera vista Ella juro que no es normal Me mira y comienzo a temblar Entonces será verdad Entonces será verdad Amor a primera vista Lo que sea que me pida Sin dudar se lo daría Amor a primera vista Se ha metido en mi piel Se ha metido en mi piel Lo que sea que me pida Sin dudar se lo daría Amor a primera vista Se ha metido en mi piel She's so fine She's so fine Que haga lo que quiera conmigo She's so nice La necesito She's so fine She's so nice Lo que sea que me pida Sin dudar se lo daría Amor a primera vista Se ha metido en mi piel Lo que sea que me pida Sin dudar se lo daría Amor a primera vista Se ha metido en mi piel Que en mi corazón Estoy quemando Dame tu calzón Solo quiero No me digas que no En mis brazos Solo quiero tu amor Que en mi corazón Estoy quemando Dame tu calzón No me quiero No me digas que no En mis brazos Necesito tu amor Me puedo hacer A ver A ver A ver A ver A ver Amor a primera vista Se ha metido en mi piel Se ha metido en mi piel No me digas que no 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 Gracias por ver el video.